Somos Mute y van a escuchar Decrépitas. Ya desalme más, que te desinfle la verdad Y que dijiste el mal, ya no hay más Y que dijiste el sol, no más, y es más Dice que al final Vuelves a empezar, con sublimes más Decrépitas, tanto mendigar El de mi hace verdad, ya nada es sublime más Y en todo lo que a veces ves No hay nada más que un vanidad Y es que siempre, casi siempre Hay alguien que desvía tu uso ideal Ya no hay que responder Ya todo es eternidad Y que dijiste el mal, ya no hay más Y que dijiste el mal, ya no hay más Dice que al final Vuelves a empezar Vuelves al pesar Y que todo el sublime es más Decrépitas Y tanto mendigar, enemias de verdad Ya nada es sublime más No, 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 no No, 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 no No, 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 no Dice que al final Vuelves a empezar Todo y sublime es más Decrepitas Tanto mendigar Enemias de verdad Ya nada es sublime más No, 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 no Dice que al final No, 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 no Gracias.